Solamente nos miramos, nos miramos, las que somos, los que somos... ¿Qué es lo que yo tengo en común con todas vosotras? ¿Qué es lo que yo tengo en común con todos vosotros? Y en ti puedo ver muchos hombres que han estado en mi vida, en ti puedo ver muchas mujeres que han estado en mi vida, y también te puedo ver a ti. Si tengo un grupo de detención, quizás puedan darme cuenta de cómo vas a estar aquí ahora. Eso es lo que puedo ofrecer yo, el sexo complementario que tengo frente. Esto nos va a facilitar la conexión con nosotros mismos. Los adultos no tenemos espacio en esta sociedad para jugar. Vamos apagando ese chip, esa llave del juego, y nos queda reducido todo a la responsabilidad y al sufrir. Nosotros somos roles, todos tenemos todos los roles dentro. El tema es que a veces no lo vemos, y lo ven los otros pero nunca. Y veo que soy así, soy humana y tengo aquí enfrente un humano igual que yo. Estas barriguitas hermosas, la alegría de la vida en la barriga, ahí. Esa voz que se quiere expresar. Esa voz que se quiere expresar. El sentido es, pues soy un granito de arena de algo más grande. Siempre pertenezco a algo más grande que es mi familia, o que son mis relaciones, o que es el grupo de mujeres a la que pertenezco, o la sociedad, el mundo, los seres vivos. Pero siempre pertenezco a algo más grande y formo parte de esto. Entonces este es el sentido del ritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!